Desde San Cristóbal, la ciudad cordial, genera su señal, La Nación Radio, siempre en el corazón del tachirense. Siempre, 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 lo dice la Nación. Diario La Nación, siempre, siempre en el corazón del tachirense. La Nación Radio te presenta, Si Yo Fuera Presidente, hablemos de gestión con Leslie Rodríguez, el único programa donde hacemos contraloría social. Gracias por ver el video. Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a su podcast, Si Yo Fuera Presidente, hoy con una invitada de lujo. Ya les voy a hablar de quién es. Recuerden que estamos bajo la dirección general de la licenciada Omaira Labrador, bajo la coordinación del licenciado Ángel Escalante, nuestro operador de audio hoy es Marcos Carrero, y nuestro operador de video, el licenciado Daniel Bueno. Nuestra productora, la licenciada Marjorie Bustamantes, todos al aire a través de la Nación Radio.fm. Y también en las plataformas digitales, en YouTube, a través de Diario La Nación y La Nación Radio. Recuerden que esto es un podcast donde tenemos invitados que se destacan en sus oficios, y que por ende le suman un granito de arena a toda nuestra tierra tachirense, y también a nuestra amada Venezuela. Médicos, artistas, influencers, políticos, politólogos, locutores, periodistas, todos ellos tendrán cita aquí, y a todos les preguntaremos, además de sus proyectos, también de un poco de política. Como les decía, hoy tenemos una invitada de lujo, ella es una mujer tachirense, animadora, locutora, presentadora, imagen de muchísimas marcas comerciales, pero sobre todo lo que mejor sabe hacer es ser madre y esposa. Hoy está con nosotros Marta León, bienvenida. Muchísimas gracias, licenciado. Para mí es un inmenso placer poder acompañarlos, y bueno, estar acá en La Nación Radio, que bueno, siempre, yo creo que todos los tachirenses nos sentimos muy identificados con La Nación, y bueno, un lujo poder estar con ustedes, y muchísimas gracias por la invitación. No, el placer para nosotros. Fíjate lo siguiente, me tomé el atrevimiento de hacer la tarea completa, y revisar todos tus trabajos a través de las redes sociales, y me di cuenta que tienes una amplia trayectoria en cuanto a tu imagen para algunos anunciantes, no solamente en el estado de Táchira, sino en Venezuela. ¿Qué se siente tener la credibilidad de tantos anunciantes en toda Venezuela, y que confíen en tu nombre, en tu marca como Marta León? Bueno, de verdad que para mí fue algo que se vino dando poco a poco, yo siento que, y lo he dicho en todos lados, cuando nosotros estamos enfocados en lo que queremos, y tenemos ese compromiso con nosotros mismos, esa responsabilidad, y ese respeto por la gente que muy amablemente, pues le da click, y lo sigue a uno en las redes sociales, y quiere estar pendiente de esas recomendaciones. Entonces, bueno, todo se empezó a dar poco a poco, y para mí, bueno, demasiado feliz, contenta, a veces, bueno, me falta tiempo para poder atender tantas cosas, pero quiero aprovechar al máximo esa confianza que me han brindado, no solo pues marcas regionales, sino también marcas nacionales, y a eso estoy apuntando, a tener una proyección nacional, pero siempre con el nombre de mi estado Táchira, porque, mira, si hay alguien que se siente orgullosa de esta tierra y de todo lo que hacemos acá, soy yo, y bueno, estoy muy contenta con eso. Qué bueno. ¿Cómo llega Marta León a su profesión, a trabajar en los medios? ¿Cuándo nace esa pasión? Bueno, yo estaba en segundo año de la Universidad Católica del Táchira, yo soy egresada de la universidad, en el 2009 me gradué como licenciada en Ciencias Sociales, y yo estaba, sí, más o menos entre el primero y segundo año en la universidad, y estaba el tema de las exposiciones, y a mí siempre me gustaba, y yo veía los canales regionales, canales nacionales, y era la que me ponía enfrente de un espejo, con el control del televisor, o así, a ensayar, y bueno, entonces, en la universidad se me daba muy bien exponer, y entonces mis amigos me decían, Marta, pero, ¿por qué tú no vas a un reality? Televisora del Táchira en ese momento estaba haciendo Se Busca BJ3, que era el reality de buscar animadores, ya había, bueno, había pasado con éxito la primera, la segunda edición, y esta tercera edición, pues, me llamó mucho la atención, y dije, bueno, vamos a hacerlo, de hecho nos pedían, recuerdo, una foto, y realmente, pues, no me dio chance de tomar una foto en estudio, llevé la foto que tenía en la cartera, casi como tipo carnet, y fui la última persona que entregó la planilla, el día ya del casting final, presenté el casting, y bueno, ahí empezó ese proceso de casi cuatro meses, me destacaba siempre, porque me lo tomaba muy en serio, de verdad que sí, o sea, cada clase, cada compañero, resaltando lo mejor, y quedaba protegida por talento, y al final protegida por el público, y todo este tema, fue una experiencia maravillosa. ¿Qué edad tenías en aquel entonces? 17. Te vemos muy activa, obviamente, en tu trabajo, en lo que haces en las redes sociales, pero también vemos que en tus redes incluyes mucho la familia, bueno, tu vida personal, ¿cómo haces para dividir el tiempo entre tu familia, y entre todo lo que haces en redes? Es a veces un poquito complicado, en el aspecto de que últimamente no he podido, o sea, siempre trato de compartir mucho el tema de mis hijos, que son lo más importante que tengo en la vida, y quienes me motivan y me impulsan, ¿no? Trato de tener una balanza, por ejemplo, el fin de semana es sagrado para ellos, siempre que llego a la casa, o incluso me acompañan, porque a veces me los cargo conmigo para arriba y para abajo, y ellos ven, Sofía tiene 7 años, y Sofía es una niña que le encantan los medios, bueno, es la actual Baby Fist, y entonces a ella le encanta todo eso, Matías es más de fútbol, es jugador de las categorías menores del Deportivo Tachira, él es más, o sea, él le cuesta más acompañarme de esas cosas, le da pena, pero siempre trato de tener una balanza donde ellos sean lo más importante, pero que también valoren, que a mí me encanta mi trabajo, pero que también es parte de sacrificar un poco tiempo libre, para también darles a ellos, pues, lo que se merece. Tiempo de calidad. Antes de Marta León ser una figura pública, ¿recuerdas algún trabajo que hayas tenido? ¿Un trabajo que consideremos nosotros normal? Pues bueno, yo, lo que pasa es que yo empecé en esto de los medios muy, muy temprano, porque, bueno, me gradué del colegio, inmediatamente empecé a estudiar en la universidad, y como te digo, en segundo año, fue cuando inicié en los medios, entonces fue algo como que fue en simultáneo, empecé, seguí estudiando, seguí con el tema de los medios, bueno, de repente un trabajo así que haya tenido, me gustaba hacer pulseritas, siempre el tema de vender cosas me ha gustado, pero bueno, ahorita no he podido como seguirlo, pero ahí vamos. Te hemos visto haciendo entrevistas a distintas personalidades, no solamente tachirenses, sino, bueno, internacionales también. Una entrevista que tú digas, wow, o un trabajo que hayas hecho para una de estas personas que digas, bueno, me cautivó esta entrevista, o este personaje, o lo quería conocer. Bueno, son varias personas que he tenido la oportunidad, una de las que recuerdo con más cariño por lo que él significa, y a pesar de que ha tenido mucha polémica en los últimos años, a mí me atendió súper bien, fue el señor Osmel Sousa, eso fue en el 2005, 2006, en un Miss Táchira que él vino, y yo estaba haciendo el programa TV Show para la televisora, y yo me acerqué con temor, pues porque sabía cómo era, o tenía esa idea, y de verdad que me recibió de una manera muy linda, de hecho me dijo, lástima que seas tan bajita. ¿No incursionaste nunca en el modelaje? No, no, realmente, bueno, sí, cuando estaba niña, estuve en una escuela de modelaje, pero, cuando entro a la televisora como animadora, sí, hubo momentos donde me dijeron, mira, me gustaría que hicieras el casting de la feria, pero te lo confieso, y eso creo que nunca lo he dicho en cámara, yo misma me limité, porque yo decía, no, yo no tengo la estatura, y aparte de eso, bueno, ya estoy aquí en el canal, entonces no quiero que se preste, como para que digan, bueno, tienes alguna cierta ventaja, no sé por qué yo misma me limité, y son de las cosas que dije, bueno, lo hubiese aprovechado de otra manera, porque no era algo que no me desagradara, aunque si tú me dices, mira, entre ser animadora, y participar en un concurso de belleza, me quedo mucho con el ser animadora, ser animadora, y además que es más rentable, ¿no? Total. Fíjate lo siguiente, eres una mujer súper inteligente, todas las personas que te conocen, y te siguen, de hecho, vi muchos comentarios, en algunos de tus trabajos, en redes sociales, muy profesional, y muy influyente, pero la belleza, ¿crees que también ha sido parte fundamental, la apariencia física, para tener éxito, para triunfar? Mira, yo siento que no, que no, porque tenemos tantos ejemplos, de gente maravillosa venezolana, que influye de una manera tan espectacular, que inspira, que motiva, que dan ganas de seguir adelante, bueno, yo, una de las, de los venezolanos, que más, me inspira, es Yulima Rojas, Michael Melamed, que todas con sus condiciones, tan físicas, limitantes, ha llegado a correr una maratón de Boston, y de hecho, siempre que he tenido la oportunidad, de decirle, mira, nosotros tenemos nuestro cuerpo, y podemos, con una actitud, y siempre con valorarnos a nosotros mismos, podemos cambiar muchas cosas, y podemos llegar muy lejos, y siento que, la belleza física, sí es importante, en el aspecto de, de transmitir esa seguridad, y de quererte, pero más allá de eso, es muy subjetiva. Pero fíjate que tú te desenvuelves, en un mundo de redes sociales, que a veces pudiera ser muy vanidoso, y si no tienes los ojos de tal manera, el cuerpo de tal manera, el cabello de tal color, entonces te juzgan, y quizás, en algunos casos, cierran las puertas, por eso te lo preguntaba. Sí, total, hay gente que, y mira, y el mundo de las redes sociales, a veces es tan, duro, duro, yo no te puedo decir, que yo haya recibido, algún tipo de, de mensaje feo, porque sería mentir, de repente, bueno, con el tema, hay cosas polémicas, que bueno, que con un evento, en específico, mira, me gustó, no me gustó, pero, yo siento que hoy, y yo, y yo trato de irme mucho, por ese lado, de mostrarnos, lo más natural posible, porque, eh, soy de esas personas, que piensa, y como tengo hijos, que a veces, las ventanas, las redes sociales, nos pueden hacer, eh, beneficio, pero también, nos pueden causar mucho daño, ¿por qué te digo esto? porque si yo, como Marta León, sé, que me siguen más de 10 mil, 13 mil personas, en mi Instagram, y muchos de esas personas, pueden ser menores de edad, pueden ser niñas, adolescentes, que estén pasando, por una situación difícil, y tú muestras algo, que tal vez, no es muy pegado, a la realidad, o que, o que te crean, como un, como un, estigma, entonces, allí es donde hay que tener cuidado, porque, hay que, hay que ser muy responsable, de lo que vamos a mostrar, en las redes sociales, porque no sabemos, que tanta gente, nos está viendo, y que pueden percibir de eso. Así es, eres embajadora, de una de las telefonías, celulares, más importantes de Venezuela, ¿cómo, cómo se siente eso? Una tachirense. Sí, bueno, eso fue un, a ver, eh, ha sido, de los logros más bonitos, y, y gracias a, a esta marca, hace poco, también tuve un llamado, y no hay nada mejor, que me diga, mira, eh, tenemos muy buenas referencias, de ti, de esta marca, de telefonía, estamos contentos, con tu trabajo, y eso me llena, de mucho orgullo, fue algo, que realmente, pues, se fue, se fue dando poco a poco, a raíz de, la recomendación, de, de un gran amigo, eh, y luego, pasa, eh, tuvimos un trabajo, en enero, en la feria de San Sebastián, y me llaman, y me dicen, mira, nosotros estamos viendo, y recuerdo, mira, esto es algo que, para que la gente se dé cuenta, que a veces no todo pasa por allí, y yo le digo a, a esa persona de Caracas, yo le digo, pero es que yo no tengo tantos seguidores, como pueden tener otras personas, y él me dice, no, pero es que nosotros, no estamos buscando eso, estamos buscando alguien, que se parezca, a nuestra marca, y que transmita, este, esa parte, entonces, ahí fue donde, yo, yo dije, bueno, es verdad, ¿no? O sea, porque, a veces, tomamos tanto en cuenta, bueno, pero, ¿qué tiene esta persona que no? Entonces, el compromiso con, y a eso me refería, que a veces en las redes, porque no tienes, cientos de miles de seguidores, entonces, no eres bueno, te catalogan por allí, pero no es así, ¿se puede vivir en Venezuela, de la publicidad? Depende, porque, a ver, hay, yo siempre lo, o te lo formulo de otra manera, es lo único que Marta León, eres una mujer muy activa, haces radio, haces televisión, pero, pero también eres muy activa, en cuanto a, a las marcas, en Venezuela, pero, ¿se puede vivir solamente de eso, en Venezuela, o tienes que dividir tu tiempo, para hacer otras, otras actividades? Totalmente, hay, en Venezuela, bueno, para nadie es un secreto, que, aquí, tenemos que hacer de todo un poco, y tener una entrada aquí, buscar otra entrada allá, más cuando tienes hijos, entonces, hay, si hay marcas, que te permiten tener un poco, eh, más tranquilidad, pero, es que los gastos no paran, y, bueno, aquí siempre, es un tema complicado, lo de la economía, entonces, yo estoy, lo que pasa es que, ya ahorita, tengo un tiempo, donde, bueno, es casi que todo es publicidad, pero, sí, obviamente, hay momentos, donde me tengo que dividir, y estoy pensando, por lo menos, hace dos años, estuve vendiendo, ropa, estoy pensando, en crear mi propia marca, de línea deportiva, entonces, es como tratar, de aprovechar esa parte, de la publicidad, y esa credibilidad, que puedo tener, a la hora, de recomendarle, a una persona, algo, este, para poder, pero en Venezuela, pues, siento que hay que tener, varias fuentes de ingreso, para poder subsistir bien. ¿Qué se siente ser el ancla, de un noticiero, de uno de los mejores, del Táchira, TRT? Mira, yo a TRT, le debo, muchas cosas, sobre todo, por, por lo que significa, para, para la gente, de nuestro estado, o sea, siempre que, que yo recuerdo, mis inicios, mi carrera, totalmente, en los medios, siempre TRT, tiene un lugar especial, en mi corazón, y, incluso, y que Césitar, no me, no me, no se sienta mal, por lo que voy a decir, o bueno, no mal, porque él me dice, no estás diciendo eso, porque, él fue mi maestro, en Se Busca BJ, y ahorita, compartir con él, el ancla del noticiero, para mí, es un orgullo, y es donde yo digo, me comprometo, cada día, seguirme preparando, para llegar al nivel, de personas, que en algún momento, fueron mis maestros, entonces, eso me tiene muy, muy feliz, comprometida, sabemos que no ha sido, una situación fácil, por la que, ha estado atravesando el canal, y siento que es momento, de retribuirle al canal, lo que ha hecho, en mi carrera. Hay un tema polémico, con los influencers, no solamente en Venezuela, yo creo que a nivel mundial, Marta León, se considera un influencer, mira, esa palabra, influencer, a mí me cuesta, y siempre me la, me dicen, mira, pero fíjate que yo, hice la tarea, en el diccionario, influencer, es una persona, que tiene la capacidad, de con su imagen, con su, con su verbo, con su, con su marca, poder vender, vender, cualquier producto, o cualquier cosa, y ese, ese es el significado. Sí, realmente, este, influencer, bueno, es eso, lo que tú estás diciendo, pero lo que, lo que venías comentando, hace un rato, no, aquí hay, ciertas polémicas, con el tema, de los influencers, y yo digo, no, yo no soy, de ese tipo, de influencer, pero, si es a la hora, de recomendar, para que una empresa, pueda vender algo, y que, y que a mí me diga, mira, qué bien, o sea, tú publicaste la historia, y me llegaron, cinco, seis, siete personas, a decirme, menos de dos horas, que te vieron en la historia, entonces, a mí me sorprende mucho, y, y entonces, si es así, bueno, me pudiera considerar, una influencer. ¿Qué opinas tú, de otra polémica, y son todas estas personas, que se dedican a hacer contenido, en las redes, y que, bueno, viven de esto, tienen derecho, sin ser profesionales? Claro, bueno, cada quien, es libre, de hacer, de su, de su Instagram, de su cuenta, pues, cada quien es libre, de hacer lo que, lo que considere, ¿no? Y si, puede sacar beneficio, generando contenido, que, que sume a la sociedad, pues, tienen todo el, todo el derecho, y ya es cuestión de que la gente, que lo siga o no lo siga, porque eso es lo mejor, no es como un canal de televisión, tú ves, si no te gusta el contenido, simplemente, lo cambia, lo cambia, exactamente. te vemos también activa, en tus redes sociales, en el gimnasio, ¿vas al gimnasio por salud? ¿O vas al gimnasio porque, obviamente, debes estar bien presentable, bueno, para poder hacer tu trabajo, en las redes? Bueno, el tema de, de la salud, para mí, es importantísimo, y siento que, yo me visualizo, con el favor de Dios, cuando yo tenga, mis hijos hagan su vida, y tengan sus nietos, que yo pueda ser, una persona activa, o sea, llegar a una edad, del adulto mayor, realmente, súper activa, porque, estamos también, en un momento, bueno, a nivel global, donde vemos alimentos, tan procesados, y yo, pues, le presto mucha atención, a todo eso, ¿no? Yo al gimnasio, voy realmente, bueno, por mantenerme, porque también, me trato de cuidarme mucho, pero, más que todo, es por tener salud, por invertir en salud, y siento que ese momento, en el gimnasio, es un tiempo que, es para mí, donde dreno, me siento bien, trato de comer, lo más sano posible, tampoco es algo, que digo, no, no voy a comer nunca, esto, ni llegar al extremo, porque siempre, siento que los extremos, son malos, pero trato de que, durante la semana, comer lo más sano posible, entrenar, por lo menos, cuatro veces a la semana, y, este, me, el beneficio, que trae, el tema del gimnasio, es maravilloso, y yo siempre, lo voy a recomendar, así, las personas, nunca hayan ido a un gimnasio, nunca hayan practicado, algún deporte, nunca es tarde, para activar el cuerpo, porque empiezan los cambios, total, desde estado de ánimo, cambios hormonales, siempre lo he recomendado, y sobre todo, para el estrés, así es, ese momento, donde Marta León, dice, oye, yo, yo puedo vivir de esto, de lo que hago, lo recuerdas, a ver, lo que pasa, es que, aquí en Venezuela, es como complicado, decirlo, porque, y más en los últimos, años, que yo haya decir, bueno, que yo, que yo haya dicho, me voy a dedicar a esto, hace como, bueno, desde que yo creo, que desde que salí de la universidad, porque a pesar de que me gradué en educación, siempre he trabajado en los medios, y como todo se me fue dando, y se me fue dando, yo dije, bueno, no me da chance de dar clases, me voy a dedicar, al tema de los medios de comunicación, y al tema de, pero como tal de publicidad, decir, bueno, sí, puedo hacer un, una balanza, un análisis, yo creo que desde hace como año y medio para acá, dije, no, bueno, con lo que tengo de, de, de la parte de publicidad, puedo tener una base como para, buscar también otras cosas, pero sí, sí estoy tranquila con lo, con lo que hago hoy en día. Recogimos en tus redes sociales, y bueno, en todo lo que haces, que tienes cierto acercamiento con la política, en tu vida, eres una mujer multifacética, y la política, pues no te es ajena, ¿es así? Sí, totalmente, bueno, yo inicié en el tema de la política, en la universidad, precisamente eso fue en el dos mil, ocho, siete, cuando esa generación de la manito, muy joven, yo estaba allí, con unos amigos, grandes amigos, que hoy unos están fuera del país, otros siguieron netamente con el tema político, he pertenecido a algunas organizaciones, ahorita estoy, no siempre lo he dicho, estoy activa en Voluntad Popular, es como mi partido político actual, y yo soy fiel creyente, de que Venezuela merece ser el país, no el que teníamos antes, sino ese país que nosotros los venezolanos nos merecemos, entonces, esa parte, también no te digo, hay cosas que no, estoy como un poquito desmotivada, por muchas cosas, normal, pero siempre he dicho que bueno, en el tema donde el país me necesite, ahí voy a estar, y nunca me arrepiento de decir, mira, sí, yo tengo mi tendencia, y siento que Venezuela vale la pena, siempre. tú que trabajas con marcas y que además tienes esa vena política, creo que eres la más indicada para responder la siguiente pregunta, ¿cómo ves tú la economía en Venezuela o en el Táchira? ¿crees que va ascendiendo, va creciendo, hay un aire de mejoría o es todo lo contrario? ¿qué opinas tú que estás en ese mundo? mira, mira, es complicado porque a mí me llama la atención cuando dicen, no, es que Venezuela se arregló, no, no es así, para nada, porque a veces siento que, que no, a ver, no sé cómo puede sonar esto para no estar como, no caer en polémica, pero si te pintan una, una cera, eso no va a ser de que tus hijos o que tú tengas la cesta básica como debe ser, de que tú tengas tu nevera y que los anaqueles estén bien y que la gente puede irse de viaje y que pueda reunir para comprarse su carro como en algún momento se hizo, la economía sigue, sigue estando mal porque tú estancada y aparte de eso pues que no hay una, no hay un futuro que tú digas, mira, esto se está acomodando, que hay como un espejismo a veces que porque te, te arreglaron una calle que por cierto te la arreglan hoy a los 15 días ya deje el hueco, entonces uno dice, no, esto no es así, por lo menos a mí eso no, yo estoy clarísima en que todavía nosotros tenemos, bueno, estamos ahí como tú dices estancados. Te pido permiso porque voy a hablar de tu esposo. Ok. Tienes un esposo que es un dirigente político al cual conozco y aprecio bastante del Estado y ocupa cargo, los importantes a nivel del Estado, pertenece al partido COPEI, es presidente de ese partido, también es diputado al Consejo Legislativo. ¿Cómo haces tú para pertenecer a una tolda política distinta y llevar las cosas en paz en casa? Mira, no es la primera vez que me preguntan eso. A ver, es algo muy sencillo, porque cuando nosotros nos conocimos, bueno, en ese tema de que nos estamos conociendo, que tú estás en los medios, pero también tienes la parte política, y yo estaba, creo que antes que él, cuando el tema de la universidad, llegó un punto donde eso fue, de verdad, como en el 2017, yo estuve allí acompañándolo, en COPEI, y hubo muchas cosas que yo dije, no, bueno, cosas no, personas, que yo dije, no, o sea, esto no puede ser, yo no sé cómo tú lidias con esto, él es una persona que se diferencia en mí, en que él es muy calmado, que él es una persona muy conciliadora, que a pesar de que es radical en su posición, siempre es de estar allí, o sea, de no bajar los brazos, y yo también tenía mis aspiraciones en algún momento, entonces yo le dije, no, mira, aquí no voy a poder hacer nada, yo me voy, y no la llevamos súper bien, o sea, él me respeta mucho, aparte que como son, de alguna manera somos partidos de oposición, entonces pues no hay nada. No hay ningún problema, no hay ningún problema, y como te digo, también no he tenido mucho tiempo ahorita de estar de lleno activa, pues por tantas cosas que uno dice, bueno, esto está hecho una mezcolanza y toda extraña, porque siento que no hay una coherencia de nada. ¿Influye que tu esposo sea político en tu carrera? ¿Para bien o para mal? No, no, para nada, para nada, de verdad que no, lo hemos llevado de la mejor manera, y es que me da risa porque a él le dice, no, pero es que con Marta es diferente la cosa, porque contigo se puede hablar con ella un poquito más, entonces, no, por ese lado no ha habido ningún problema. en tu carrera profesional, en tu carrera profesional, ¿alguna vez te ha contratado alguien con la política, vinculado con la política venezolana, de un lado o del otro? ¿Has trabajado para...? bueno, bueno, no fue un contrato como tal, fue que me pidieron el favor cuando en las elecciones del 2013 de presentar a Capriles, en la plaza de la Catedral de San Cristóbal, también estuve en el cierre de campaña de la unidad en el 2000, cuando ganó la ID, y a ver, en varias oportunidades lo he hecho, no como contrato. Pero me refiero a trabajar, por ejemplo, ¿alguna marca o personero del gobierno oficialista te ha llamado para trabajar, para hacer algún trabajo? No, bueno, en lo único que he estado es en la elección de la reina de la ciudad, van dos años consecutivos que lo hago, pero fue la productora que me contrató, allí estuvo Edson Ramírez, Karina Salvador, y pues realmente no tuve ningún contacto con alguna persona con cargo político como tal, sino con la producción, y como eso es algo que realmente he estado muy separado, porque los productores de eventos con los que he trabajado siempre, o trabajan en la feria de algún municipio, y también están aquí, entonces ya como que en el medio nos conocemos, y está el gobierno que esté. Exacto, y es muy como que bueno, no hay ningún problema. Pero ¿tendría algún inconveniente trabajar con algún personero del gobierno? No, bueno, yo siempre... ¿De aceptar alguna propuesta? No, yo siempre lo he dicho que todo lo que sea para mi ciudad, para mi estado, pero que de repente me digas, mira, es que vas a trabajar directamente con la gobernación, o con tal persona del gobierno, no lo haría. ¿Lo haría? No, no lo haría porque, a ver, depende del evento, porque es que, por ejemplo, la feria de San Sebastián, la feria de San Sebastián, para mí significa mucho mi carrera, totalmente, y esté quien esté, para todos los tachines, yo siempre voy a estar cuando la feria me llame, pero ya de repente un evento totalmente de alguien del oficialismo, qué sé yo, eso pues no, porque no iría con... ¿Con tu ética? ¿Con tu ética? ¿Cómo es? No, exactamente. Fíjate lo siguiente, cuando yo voy en mi carro, y caigo en un hueco, y me suena el tren delantero, de una vez se me viene a la mente alguien. Sí, claro. En tu caso, cuando te pasa que vas manejando por la ciudad de San Cristóbal, y caes en un hueco, y el carro le suena todo, ¿en quién piensas? En esa persona también, y entonces empiezo como que con sus descendientes, pero ahí es donde voy cuando conecto, y digo, y hay gente que dice, que no, que mira, que las cosas están cambiando, o sea, indiscutible, y más hoy en día en San Cristóbal, cuando hay un problema fuerte, que están atravesando los comercios, y que hay personas que con mucho sacrificio, mantienen su tienda, su supermercado, su abastico, que lo están haciendo, y de repente sé, porque conozco de amigos, que les pasó, tengo una compañera, una chama luchadora, con hijos, madre soltera, que tenía su peluquería, cerca de la Universidad Católica Antigua, y tuvo que cerrarla, porque llegaron a cobrarle una cantidad de impuestos, una cosa loca, y yo digo, pero ¿y entonces? O sea, no hay como, y ahí es donde yo pienso, y yo mire, el hueco, pero es como por donde pasa la suegra, entonces ya uno sabe cómo es el tema. ¿Has trabajado con turismo? Con turismo, no he hecho mucho, cosas muy puntuales, pero, a ver, por ejemplo, estoy trabajando con una empresa de consultoría, que estuvimos en Mérida, próximamente voy a estar también acá con algunos sitios de la ciudad, pero más como imagen, invitación y eso. Pero algo hiciste con ello. Sí. Es importante, ¿no? Porque muchos, han venido al programa muchas personas que trabajan con turismo, y yo les pregunto, y te hago la misma pregunta, ¿cómo hacer, cómo brindar como empresario, o como Estado, un buen turismo, sobre todo a la gente que viene de afuera, con los servicios públicos tan decadentes? ¿Qué opina? Es, es muy complicado, porque, bueno, estamos viendo cómo está el tema de la luz, el agua, pero, es, es difícil, y hay tantas cosas bonitas que se pueden hacer, aunque aplaudo, a esos empresarios que están apostándolo todo, conozco a uno, que puede abrir, este, su, su equipo, o su, ese sitio bonito, ese lugar, cerca de, es un desarrollo turístico, y yo eso se lo preguntaba, yo decía, pero cómo, bueno, no, que si la planta, que si esto, que si lo otro, pero entonces ya es un esfuerzo extra, que hace el empresario, más, ¿no? Tiene ese apoyo, de, o sea, un gobierno que, que brinde todas esas facilidades, que deben ser básicas, a la hora de apoyar al empresario del turismo, por ejemplo. Tú que comunicas, hay un tema mundial, también polémico, o que está en boga, con, con los, con estas personas, LGBTQ+, hay mucha polémica, porque bueno, están exigiendo sus derechos, en fin, cada día quieren, quieren mayores cosas, ¿qué opinión te merece a ti, esa comunidad? Mira, yo en la comunidad LGTB, yo los quiero muchísimo, este, tengo grandes, grandes amigos, y yo hay cosas que, que a veces digo, bueno, todo, todo tiene un límite, todo tiene un techo, todo tiene una delgada línea, donde una cosa es, que se respeten los derechos, y otra cosa, es que tú quieras últimamente, y a ver, esas personas, con las que yo hablo, que son muy allegadas a mí, también están de acuerdo con eso, de hecho lo hemos hablado, una cosa es que tú tengas, tu tendencia, tu, orientación sexual, pero de allí a, a que de repente ahora, lo normal es anormal, ahí eso no va, o sea, vamos contra que, bueno, lo vemos en países, en Europa, por ejemplo, que ya es, ya es raro, una pareja hétero, hétero, entonces, hay cosas que no, no deben ser, y el tema de, de que se adopten niños, yo estoy totalmente en desacuerdo, porque no hay una, no hay, no puede haber, una salud mental, estable, porque, no, no es lo que se quiere, y yo siempre lo he dicho, bueno, se respeten los derechos de todos, pero es que no puede ser, que se respete, se respeten los derechos de, de un grupo, violando los derechos de otro grupo, entonces, en, en esa parte, si soy, tengo amigos, y los amo, y los adoro, y ellos lo saben, y están también de acuerdo con eso, porque, no se puede caer en la anarquía, y no crees que, todas las exigencias que hacen, pues son tampoco, se les pueden cumplir, porque a veces, yo opino, que, a veces no son derechos, sino caprichos, igual, se les respeta, se les quiere, yo también tengo muchos amigos, de esa comunidad, pero bueno, a veces, creo que hay que ponerle el ojo, a todas estas exigencias, de hecho, algunos países están abiertos, a complacer estas exigencias, eh, algún, si a Marta León, le ofrecieran un cargo, está muy de moda, o se ve mucho, que muchos políticos, de oposición, y del gobierno, están como, cohabitando, y esto es una crítica, eh, que hago a nuestros compañeros, de oposición, y, y de hecho, vemos algunos políticos, que tienen hasta cargos, en gobiernos de, del chavismo, del oficialismo, si a ti te ofrecieran un cargo, eh, en el gobierno, chavista, oficialista, lo aceptarías, trabajaría. No, 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 porque, pues no va con, con mi, con mi línea, de hecho, una de las personas, con las que yo siempre hablo de eso, es precisamente con Ricardo, que le ha tocado, eh, fuerte ahorita, en el, en el consejo legislativo, porque yo siento que nosotros, no, no, no podemos, a ver, yo respeto, a esas personas, de hecho, eh, puedo decir que, que tengo acercamiento, con, eh, familiares, lejanos, amigos, que de repente, no compartimos la misma, la misma idea, aunque son muchos más los que pensamos de la misma manera, pero de ahí a trabajar es que no puedo, porque es que si yo no estoy de acuerdo, y si yo todos los días pienso en que son responsables de tantas familias, que hoy en día tienen que estar separadas, y que a mí eso me duele profundamente, de que, de que haya tanto dolor todavía en nuestro país, de ver gente que se va por el Darién, y que sufre, y que están allí, que es precisamente por, por ese tipo de, de personas, que hoy en día todavía siguen diciendo, bueno, es que eso es la cuarta, es que esa es la guerra económica, y que, o sea, una cantidad de cosas que es evidente que no es así, entonces no puedo, no sería ético de mi parte, no me sentiría bien, por eso trato de ser lo, lo más frontal, pero respetando, y exigiendo que respeten también. Marta León, ¿ve en un futuro cercano, mediano, irse del país con su familia? No, hasta ahora no puedo decir que, bueno, que lo descarto totalmente, porque sería, no, nunca le puedo decir nunca, ¿no? Claro. Pero siento, y eso lo hemos hablado, planes. No, o sea, exacto, siento que yo dije, bueno, si en el 2018, cuando creo, particularmente pienso así, que fue un momento tan duro, pero tan duro, no lo hice, siento que, que no lo voy a hacer ahora, y que yo amo y adoro mi país, y no me veo llevándome a mis hijos, y que de repente ellos, no se sientan venezolanos, y no, eso no lo tengo en mis planes. Vienen unas elecciones el 22 de octubre, de una justa opositora, ¿qué opinas de esas elecciones? Participas, apoyas, vas a trabajar. Yo siempre voy, yo siempre voy a apoyar, al tema de la unidad, pero real. Pero no la hay. No la hay, exactamente, no la hay. Entonces, si no hay una unidad real, pues siento que va a ser, un acto más, aunque a ver, no sería responsable, yo decir, mire, no hagan nada, porque, pero yo, este siempre es un llamado, que lo hago, y públicamente aprovecho, esta oportunidad para hacerlo, que siempre debe haber, la disposición, de una verdadera unidad, porque obviamente, pues el tema, el oficialismo va a colocar, cualquier cantidad de trabas, para poder desanimar a la gente, y eso es una estrategia, que siempre les ha funcionado, pero por algo lo hacen, porque siento que, si hay una verdadera unidad, porque por ejemplo, hay personas acá, que yo, en el ámbito, de que bueno, yo soy opositora, y que pertenezco, un partido político de oposición, pero, que indudablemente, aunque no estoy activa total, pero si tengo mi tendencia, como venezolana, y como tachirense, pero soy de las que piensan, de que ni yo puedo, juzgarte a ti, si eres más opositor que yo, porque las pruebas están, bueno, que pasó, en las últimas elecciones, aquí de gobernador, hay personas que bueno, no, que tú eres más opositor que yo, pero es que ya va, la realidad de un estado, es totalmente diferente, a la realidad de otro estado, y siento que si nosotros, no vamos con un, con una fijación, en lo real, lo que piensa la gente, en la calle, o sea, ya va, antes de encerrar una oficina, a estar diciendo, quién es más opositor que quién, vamos a escuchar a la gente, en la calle, porque si no hay una real oposición, o sea, no vamos a hacer nada. Pero tienes un candidato, para el 22 de octubre, ¿cómo te decís? No, sí, este, por ejemplo, bueno, yo estoy, como te digo, estoy en Voluntad Popular, y ahorita, el candidato que, que apoya Voluntad Popular, es Freddy Superlano, y bueno, yo estoy apoyando esa, esa línea, me parece que es una persona, muy, muy ecuánime, es un, es un hombre de familia, tiene su esposa, ha hecho, cosas muy importantes, pero siento que la persona, que gane, pero que realmente, ya una unidad, es a ese que, que debemos apoyar. Claro, fíjate lo siguiente, bueno, vamos a, a una sección del programa, que se llama, Yo Prefiero, yo te doy dos opciones, tú escoges una, pero me la justifica, ¿te parece? Ok, ok. Marta León, Yo Prefiero, esta está como, esta está como, ¿cómo pasa? Me arrepentí, cuando la leí, me arrepentí, ¿Copey o Voluntad Popular? Voluntad Popular. ¿Por qué? Porque, siempre me, me he identificado mucho con, con personas que, que han estado allí, por ejemplo, Leopoldo López, para mí ha, ha sido un, una víctima, a pesar de, bueno, tantas cosas, pero me he identificado como, con su radicalismo, me, me ha gustado, como ese, porque, hay, hay gente, de, de oposición, y líderes que dicen, miren, es que vamos a hacer esto, y vamos a hacer aquello, y yo, ah, pero, del, del dicho al hecho, hay mucho trecho, entonces, ya uno, como que, siempre me identifiqué con él. ¿Crees que se merece, algún día ser presidente? Sí, sí, de verdad que sí. ¿Colemdo? Sí. Marta León, yo prefiero, hacer dieta, para mantenerme, o ir al gimnasio. Ir al gimnasio. ¿Por qué? Ir al gimnasio, porque, ir al gimnasio, es, es un, es un tema, de que es por salud, de que tú puedes, eh, generar, cambiar, hábitos en tu vida, que te pueden ayudar, no solamente, en, en sentirte bien físicamente, sino mentalmente. Supongamos que, la gobernación es de la oposición, yo prefiero, un cargo, muy alto, dentro del gobierno, de oposición, o seguir con mi trabajo, como lo vengo haciendo. Seguir con mi trabajo. ¿Por qué? Porque, pues, los gobiernos, como te digo, van, vienen, yo, como te dije, no estoy totalmente activa, en el tema de, de la política, por, por también, respeto a mi trabajo, porque sé que hay, eh, marcas que te dicen, mira, o sea, yo estoy cansado de esto, no toquemos nada de ese tema, yo sé cuál es tu posición, y te la respeto, pero está ahí. Entonces, prefiero seguir con mi trabajo, porque, Marta León, a pesar de que tengo, me gusta el tema político, siento que, y lo seguí haciendo, después de que Ricardo dejó de ser alcalde, y yo dejé de ser primera dama, yo hacía un trabajo de desarrollo social en el municipio Cárdenas, y lo sigo haciendo. Entonces, no hay que estar en un cargo político para hacer lo que te guste, y para ayudar a la gente. Pero, ¿ocupaste algún cargo? Es dirección de desarrollo social. ¿Y qué tal? Me encantó. O sea, eso es una de las cosas que a mí más me gusta de, de este trabajo que me permite acercarme a tanta gente, y que donde yo pueda ayudar, eh, pues no hay nada mejor, y tal vez no lo publico, porque en eso soy un poquito, pero, bueno, si en algún momento lo puedo hacer, sobre todo lo que son las charlas, eh, eh, para prevención del bullying, prevención de embarazo precoz, hablarle un poco a los jóvenes, de que, que no tienen esa, de que dicen, bueno, pero es que ¿para qué estudios en Venezuela? No, sí, sí se puede, entonces, me he inclinado más por esa parte, y he hecho mi charla, en, en donde me quieran llamar, de hecho, liceos, colegios, los liceos me han llamado, he estado en el Lupe Méndez, he estado en el Simón Candiale, he hecho varias, varias cositas por allí. Excelente, Marta León, yo prefiero, si tengo dinero, vestir bien o comer bien? Comer bien. Comer bien. Comer bien, claro, sí, tú te puedes poner un pantalón, una camisa, yo no soy para nada marquera, si me gustó me lo puse, y si no, pero comer, disfrutar de la comida, con mi familia, comerme un rico postre, esas son de las cosas que uno puede decir que uno se lleva. Qué bueno. ¿Prefiero la radio o la televisión? Ay, ahí sí está un poquito difícil, sí. Es que los dos, las dos son, tengo que escoger una. Hace trampa. A ver, a ver, a ver, bueno, la televisión, porque fue donde empecé. Ah, comenzaste en televisión. comencé, claro, cuando salgo de TRT, como al, o sea, cuando entro a BJ, al mes entra el circuito líder, entonces, bueno, la televisión. Hemos visto que has trabajado con muchísimos referentes importantes de la comunicación en el Táchira, gente que admiramos muchísimo, pero te voy a poner en aprietos, para terminar la sección de Yo prefiero, Marta León, yo prefiero trabajar con Eymar Fuentes o con Williams Amaya. Ay, Dios mío. Los dos son amigos, ¿no? Y eso sí está fuerte. Ay, Dios, no sé, porque. Complicadísimo, porque, Eymar, no te pongas bravo, porque tú sabes que, porque esto se lo voy a mostrar. Mira, Eymar ha sido maestro de William y mío. Imagínate. Entonces, son cosas que, bueno, con William, mira, con William yo he tenido unas experiencias, porque los dos empezamos, cuando nos estábamos dando a conocer, él tenía ya más años de trayectoria que yo, y fuimos a muchos municipios, o sea, y te puedo decir que he conocido mi estado más a fondo por esta profesión, pero si es que no puedes coger uno, porque Eymar es la experiencia, es el apoyo, William es también una experiencia, es un apoyo, que siempre ha estado, siempre ha estado allí de la mano, los aprecio muchísimo a los dos. ¿Te quedas con los dos? Sí. Respuesta definitiva. Respuesta definitiva. Para no meternos en problemas. Sí, sí, sí. Bueno, hemos terminado nuestra sección de, yo prefiero, oye, estuviste excelente, mucha gente le da miedo responder. No, tienes la posibilidad de animar el Miss Universo, el próximo domingo. Pero ese domingo son las elecciones a gobernador, en el estado Táchira, y tu esposo es uno de los candidatos. ¿Qué harías? Voto y después animo. Voto y después te vas a animar. Voy y hago mi votación, y como en Miss Universo en la noche, es una respuesta muy salomónica, Marta. Como en Miss Universo en la noche, pues entonces voy y hago el otro. ¿Pero qué es más importante para ti? No, la familia siempre, claro. La familia, apoyar a la familia. Sí, sí, totalmente. Bueno, de hecho yo he tenido algunas en la experiencia en el 2017, fue una de las cosas que a mí más me marcó, porque fue un tema muy complicado, y yo tenía muchas cosas que hacer, y yo me aboqué totalmente a apoyar a Ricardo en ese momento, que él estaba con su aspiración, y también, bueno, fuimos dos víctimas a veces de la ingenuidad, pero siendo que en Venezuela los buenos somos más, y que hay que seguir creyendo en eso. Amén, así es, yo también pienso lo mismo. Marta, hay una pregunta ineludible en este programa, en esta conversación, y es, si yo fuera presidente, ¿cuál es tu propuesta si fueras presidente de Venezuela para el país? Mira, si fuese presidente o candidata. No, presidente. Si ya estuvieses en el ejercicio de la presidencia de la república. ¿Qué haría? ¿Cuál es tu proyecto? Lo primero que haría es un plan de economía que nos pueda ayudar a salir de este atolladero, porque Venezuela es un país tan maravilloso. Una de las cosas que yo siento que no, o bueno, se ha querido explotar, pero no de la manera correcta, es el turismo. O sea, en Venezuela tenemos, y ayer incluso lo conversaba con una persona que admiro mucho y que trae un evento al Estado, por ejemplo, las minas en Lobatera, que ella me dice, es que esto es para que fuese un, un, el turismo fue demasiado. Entonces es parte de las cosas que yo diría, bueno, me apoyaría mucho en el turismo, alianzas con países totalmente demócratas que quieran apoyar a Venezuela y tratar de que toda esa gente que se fue y que anhela regresar, reconstruir esa, esa parte emocional de los venezolanos, porque siento que está fracturada. Tú hablas con cualquier persona y siempre tiene un amigo, un familiar, alguien que se tuvo que ir del país y cuando tú ves, siempre se están por videollamada y siempre se quiebra y yo no quiero más diciembre con familia por videollamada, sino que antes de ir con esa parte de la mano, la parte económica, pero también la parte de reconstruir el sentimiento de los venezolanos que hemos estado tan golpeados, los que estamos acá y los que se han ido por las humillaciones que sufren, por estar lejos de su familia, siento que eso es una parte importante y casi nadie la toca, porque a veces nos estamos enfocando en tantas las cosas materiales que hay gente que dice, mira, yo puedo tener mucho dinero, pero mi familia está lejos, entonces, ¿con quién la comparto? ¿Cómo lo hago? Si Marta León fuera presidente de Venezuela, ¿tendría la capacidad de trabajar con gente del gobierno, hoy, en el gobierno, en su gabinete de gobierno? Pues... ¿Crees que hay algo allí que valga la pena rescatar o que sea parte de tu equipo, como presidente del país? Hay personas que, porque uno no va a generalizar, como en la oposición no todo el mundo es chévere y todo el mundo es bonito, y todo el mundo tiene buenas intenciones, igualmente siento que en el oficialismo también. Hay gente que, bueno, que tiene su... no está de acuerdo con lo que está pasando, y que tienen esa preparación, y tal vez esas ganas, porque, pues, todos cometemos errores, ¿no? Y en algún momento hay casos especiales, obviamente hay casos que, evidentemente que no, pero es cuestión de, de evaluar, porque todos somos venezolanos, y no podemos criticar algo para después repetirlo, ¿no? El tema de discriminar por como piensas. Claro, ¿evaluarías la posibilidad de lanzarte como candidata a algo? Por allí dicen que cuando uno está en un partido político es porque tiene alguna aspiración. Sí. En algún momento sí lo he pensado, no lo descarto, porque sería mentir, porque yo tengo muchas ganas de siempre, bueno, ¿qué hacemos? No nos podemos resignar a, ah, bueno, no sé, perdió el país y ya, no. Yo siento que, que se puede trabajar con las personas que, que, que tengan ese deseo de mostrar otra Venezuela bonita, y si en algún momento Dios me tiene destinada para aportar desde, desde donde estoy, para algún municipio, para una ciudad, bueno, no sé, pues no, no lo descarto, o sea, no es algo que te digo, no, para mí eso no está en mis planes, porque pues. ¿Tus proyectos de futuro? Eh, seguirme preparando, de, ahora tengo, algunas cositas por allí pendientes, por concretar, con algunas marcas nacionales, y eso a su vez, pues, me, me trae mucho compromiso, y sobre todo, pues, esas ganas de, de, de seguirme preparando para brindarle a esa empresa, o esas personas que están confiando en mí para representar su marca, pues, se sientan felices, entonces, más que todo estoy, es como, como afianzándome en esa preparación de Marta León para, para eso, y un proyecto que tengo allí, de crear mi propia marca. Qué bueno. Marta, hemos llegado al final, lamentablemente pasó la hora muy rápido. Muy buena, volando. De verdad que para todo el equipo de Si Yo Fuera Presidente ha sido un placer. Muchísimas gracias. Un verdadero honor que estés aquí con nosotros, porque te admiramos. Cuando pusimos en la mesa tu nombre, el equipo, todos estuvieron felices y, y contentos de que pudieses asistir a nuestro programa. Muchísimas gracias. De verdad, licenciado, para mí es un placer enorme poder estar con ustedes, agradecidísima por la invitación. Estaba con la idea, yo decía, Dios mío, porque con el tema del teléfono, por eso te escribí, yo decía, porque quería, quería estar acá. Mira, nunca me había, o sea, nunca había hablado tantas cosas, y sobre todo el tema de, de política. Pero ha hecho entrevistas antes. Sí, pero no, no así como que me dijeran, mira, porque eso como que a la gente, la gente se le había olvidado como era, pero de verdad lo agradezco mucho, me sentí muy, muy feliz, gracias a todo el equipo de La Nación Radio, también son un orgullo que, que estén allí, que se mantengan como, como esa fuente de información tan importante, y que siempre estamos muy orgullosos. Muchas gracias. ¿Tus redes sociales? Arroba Soy Marta León, allí me consiguen en Instagram, en Twitter, en Twitter, estoy también como Arroba Soy Marta León, no tengo Facebook, y estoy empezando en TikTok, pero, como que en esta red, como que no es muy lo mío, pero ahí voy, ahí voy, pero en Instagram sí estoy súper activa. Bueno, gracias por venir, gracias a todos ustedes por sintonizarnos, recuerden que es a través de www.lanacionradio.fm, muchísimas gracias por estar aquí, y nos vemos en otro podcast de Si Yo Fuera Presidente. Chao, chao.